Con nosotros por primera vez. Gracias a ti por darme la oportunidad de estar con ustedes. Henry Valdés, capitán del equipo, vimos que tuviste inconvenientes con el arbitraje, una técnica. Cuéntanos, ¿qué significó eso para ti? Bueno, lo de los árbitros y yo siempre eso sucede por la forma de yo jugar, que es un poco agresiva y los árbitros entienden que muchas veces en los bloqueos golpeo intencionalmente y no es así, porque mi forma de jugar es agresiva y siempre estoy encima de los jugadores, molestando y creando cosas. Y la cosa de la técnica ya se le fue un poquito de la mano, entiendo yo como jugador al árbitro, porque yo como capitán del equipo tengo que reclamarle la jugada, entonces ahí fue que se salió un poquito todo de control, pero como yo le estaba diciendo a él, si yo no te sigo la jugada, ¿quién te la puede decir si yo soy el capitán del equipo? ¿Esa técnica, te ha pasado eso varias veces? ¿Reincidente o a qué tú añades, qué pasa, o sea, por qué siempre es técnica? En este año es la primera técnica que me pitan, pero creo que es por la forma de yo jugar. A lo mejor como usted estaba explicando, es que yo entiendo que lo que yo hago, lo hago intencionalmente, pero que esa es mi forma de juego. El equipo está inmerso en la clasificación, esta victoria de hoy fue más que interesante, importante. ¿Crees tú que el próximo juego que es contra San Carlos, van a jugar más duro o piensan, o sea, ¿cómo vieran ustedes para el próximo juego? Es un largo camino, pero tenemos que irnos como una escalera, escalón, escalón. Ya sacamos esta victoria, gracias a Dios, ahora tenemos que trabajar para enfocarnos mañana con San Carlos, que en el juego anterior nos ganaron una ventaja muy amplia, pero mañana venimos enfocados a trabajar y Dios mediante sacarle esa victoria. Un refuerzo nuevo, Moore, metió mal, como decimos los dominicanos, ¿verdad? Para ti este refuerzo, un aliento para el equipo, puede llegar más lejos con este refuerzo, ¿qué tú entiendes de eso? Bueno, Chris es un viejo amigo, hemos jugado muchas veces en contra, muchas veces juntos, pero creo que sí es una de las chispas que ha inspirado al equipo a mejorar su juego, también la integración del manager Baker López, que hemos mejorado mucho con él, hemos cambiado la actitud con la profesora Teresa, valga la redundancia, no teníamos esa actitud, estaba un poco decaído, ya que hubiéramos perdido dos juegos de ventaja muy amplia, pero Chris ha sido una chispas inspiradora para nosotros. El próximo juego, oye, usted contra San Carlos, ¿piensa bajar tu guardia, evitar técnicas, o vas a seguir siendo el rival desde siempre? Evitaré hablar un poco menos con los árbitros, pero el juego no puede bajar, tengo que seguir todo el tiempo igual y para encima de ellos, provocar cosas, que pierdan balones, que cometan errores, y entonces, como te digo, hablar menos con los árbitros y enfócame más en hacer trabajo. No podía dejar de terminar esta entrevista sin hacerte esta pregunta, ¿por qué el mote del general, Henry? ¿Por qué el mote del general? Eso me lo pusieron ya en la escuela, por mi forma de caminar, que paré con cadete, siempre tengo los hombros en forma de, como los militares, y donde quiera que me paro, siempre me paro derecho y eso, y bueno, y cuando estoy jugando también, que impongo el respeto y eso, me dicen el jefe, el general, y así mucha gente me dice. Bien, ya al final, algún mensaje que quiera dejarle a la fanaticada, voy a decirles que debe estar más que contenta con esta victoria, el día de hoy que ustedes obtuvieron. La fanaticada, que empezamos mal, pero estamos mejorando, que nos sigan apoyando, que nosotros, la gente de Cristo Rey, no nos quitamos, y siempre estamos por encima, y que vengan a apoyarnos, que va a haber mucho huella del siglo por el rato. Bueno, pues Henry, gracias por la entrevista. Gracias a ti, hermano, gracias, 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 gracias por la buena oportunidad. Bien, las palabras de Henry Valdés para Pío Deportes.